Muy buenas tardes, amigos. Sean todos bienvenidos nuevamente a este su canal Virtual Padre Didier. Hoy viernes de la quinta semana del tiempo de la cuaresma, para que juntos, unidos, virtual y espiritualmente, consagremos esta tarde al Señor a través de esta oración. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Himno Muere la vida, y vivo yo sin vida, ofendiendo la vida de mi muerte, sangre divina de las venas vierte, y mi diamante su dureza olvida. Está la majestad de Dios tendida en una dura cruz, y yo de suerte que soy de sus dolores el más fuerte, y de su cuerpo la mayor herida. Oh, duro corazón de mármol frío, tiene tu Dios abierto el lado izquierdo, y no te vuelves un copioso río. Morir por él será divino acuerdo, mas eres tú mi vida, Cristo mío, y como no la tengo, no la pierdo. Amén. Salmo 40 Oración de un enfermo Antífona Sáname, Señor, porque he pecado contra ti Dichoso el que cuida del pobre y desvalido, en el día asiago lo pondrá a salvo el Señor. El Señor lo guarda y lo conserva en vida, para que sea dichoso en la tierra, y no lo entrega a la hazaña de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor, calmará los dolores de su enfermedad. Yo dije, Señor, ten misericordia, sáname, porque he pecado contra ti. Mis enemigos me desean lo peor, a ver si se muere, y se acaba su apellido. El que viene a verme, habla con fingimiento, disimula su mala intención, y cuando sale afuera, la dice. Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí, hacen cálculos siniestros, padece un mal sin remedio, se acostó para no levantarse. Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartían mi pan, es el primero en traicionarme. Pero tú, Señor, apiádate de mí, haz que pueda levantarme, para que yo les dé su merecido. En esto conozco que me amas, en que mi enemigo no triunfa de mí. A mí, en cambio, me conservas la salud, me mantienes siempre en tu presencia. Bendito el Señor, Dios de Israel, ahora y por siempre. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. Salmo 45 Dios, refugio y fortaleza de su pueblo Antífona El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso, no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Que hiervan y bramen sus olas, que sacudan a los montes con su furia. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan. Los reyes se rebelan. Pero Él lanza su trueno y se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor. Las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Rompe los arcos. Quiebra las lanzas. Prende fuego a los escudos. Rendíos. Reconoced que yo soy Dios. Más alto que los pueblos. Más alto que la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Apocalipsis 15, 3 al 4. Himno de adoración. Antífona. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Lectura breve de la primera de Pedro. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión, no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Cántico evangélico. Antífona. Aunque no me creáis a mí, creed a las obras que hago en nombre de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aunque no me creáis a mí, creed a las obras que hago en nombre de Dios. Preces Oremos a Jesús, el Señor, que santificó por su propia sangre al pueblo, y digámosle, Compadécete, Señor, de tu pueblo. Redentor nuestro, por tu pasión, concede a tus fieles la fuerza necesaria para mortificar sus cuerpos. Ayúdalos en su lucha contra el mal, y fortalece su esperanza, Para que se dispongan a celebrar santamente tu resurrección. Haz que los cristianos cumplan con su misión profética, Anunciando al mundo tu Evangelio, Y dando testimonio de él, por su fe, esperanza y caridad. Conforta, Señor, a los que están tristes, Y danos a nosotros el deseo de consolar a nuestros hermanos. Haz que tus fieles aprendan a participar en tu pasión con sus propios sufrimientos, Para que sus vidas manifiesten tu salvación a los hombres. Tú que eres autor de la vida, Acuérdate de los difuntos, Y dales parte en tu gloriosa resurrección. Te pedimos, Señor, por todas las personas Que se han encomendado a nuestras oraciones. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, Nos atrevemos a decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Oremos. Perdona las culpas de tu pueblo, Señor, Y que tu amor y tu bondad Nos libren del poder del pecado, Al que nos ha sometido nuestra debilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Que vive y reina contigo, En la unidad del Espíritu Santo, Y es Dios, Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros, Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Y Espíritu Santo, Descienda sobre vosotros, Y permanezca siempre. Que tengan todos una buena tarde, En la presencia del Señor. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video.